¿Qué tal amigos de Youtube? Soy Tunches acá en un video Nuevamente estamos con Fortnite Con nuevas skins y nuevas cosas que se vienen A Fortnite Antes que nada, les pido calma Chicos, va a ser un video largo Porque vamos a explicar varias cosas de esto Que se viene en Fortnite Antes que nada, mandarle un saludo A toda la gente que está comentando últimamente En el canal, un saludo a Gonza, un saludo a Duban, un saludo a Malbu Un saludo a Polete, un saludo para Penguinito, Pinkuito Gamer, un saludo para el Peggy La Parra, tanto tiempo I am Owen, un saludito Hola Tuncho, por el balsa botín Le van a romper todo Es así, pero bueno, es así Empezamos con la primera Información que Tenemos por aquí en el día de hoy Es la siguiente, la que están viendo en pantalla Que es una Novedad llamativa, sí Es muy pero muy llamativa, como podrán ver Las armas que Sacaron nuevas, que están en Oro Macizo Ha cambiado Ha cambiado el modo limitado De Oro Macizo De Duos A Escuadrones A Escuadrones cambió Como estaba antes Así que hay que ver como Figura esto Y como nos beneficia También Tenemos más información Ahora mismo ya la vamos a refrescar Darme 10 segunditos Que estoy viendo Porque salió más información recién Así que nada Vamos a ver Este gancho Que saldrá esta semana El gancho que estamos viendo Aquí en pantalla Así que Es un gancho Espectacular El que están viendo ahí Tiene muy pero muy buena pinta También Que más salió Que va a salir esta semana Porque es O sea La información es que hoy Es impresionante Aquí está todo lo que saldrá En la tienda Durante la semana Y durante este evento Con estas skins Que están viendo aquí en pantalla Con la skin de las 3 personas Ahí como están viendo eso Y también la caja Y el cofre Ojo con eso que Es lo que se viene Al Fortnite A la tarde En 2 En 4 horas Perdón O en 8 horas Más o menos Aproximadamente Se viene un nuevo video De Fortnite Pero esta vez De algo Totalmente loco Algo con el cubo Cosas épicas Van a ver con el cubo Así que No olviden de suscribirse De dejar like Y de compartir Que estamos a nada De llegar a los 20k Gracias a todos Realmente Y nos vemos Mañana con un nuevo video Chau chau